Esta lección mostrará cómo graficar los siguientes campos vectoriales 2D usando CalcPlot 3D. La URL de CalcPlot 3D se muestra a continuación. Primero grafica el campo vectorial donde el componente X es negativo X, y el componente Y es Y siguiendo la URL por defecto tenemos el siguiente gráfico de superficie. Sigamos adelante y borre esto haciendo clic en la X pequeña a la derecha de la ecuación. Luego haga clic en seleccionar debajo de agregar al gráfico y seleccione el campo vectorial. Ingresamos el componente X debajo de M, el componente Y en N y el componente Z en P porque tenemos dos campos vectoriales de dejaremos P igual a 0, por lo que para el primer campo vectorial el componente X es negativo X. Ingresamos M igual a negativo X, el componente Y es Y ingresamos N es igual a Y para activar la gráfica, hacemos clic en el cuadro junto a la M y, como tenemos un campo vectorial 2D, hagamos clic en el cuadro de abajo. Para restringir la vista al aviso 2D a la derecha, tenemos un buen gráfico del campo vectorial 2D, sin embargo, podemos personalizar el aviso gráfico debajo de las ecuaciones que tenemos. Escalar vectores dividiendo por defecto estamos dividiendo por 4. Si cambiamos el 4 a un 2, los vectores se alargan si cambiamos el 2 a un 6. Los vectores se vuelven más cortos, cambiemos la escala a dividir por 4. También podemos cambiar el número de vectores graficados en el campo vectorial cambiando el número de vectores a lo largo de los ejes X e Y, por ejemplo, si cambio los 9 a 13 segundos. Observe que tenemos un campo vectorial más denso. También hay una opción a continuación para usar longitudes fijas para todos los vectores. Otra característica interesante del campo vectorial es que si hacemos clic en el campo vectorial, mostrará la línea de flujo desde un punto en particular. Antes de graficar el siguiente campo vectorial, cambiemos el número de vectores a lo largo de los ejes X y A9. Y ahora vamos a graficar el campo vectorial donde el componente X es X y el componente Y es 1, así que simplemente cambiamos M a M igual a X y N igual a 1 y presionamos Enter y tenemos el nuevo campo vectorial. Si desea cambiar el color de los vectores, puede hacer clic en la barra junto a la N y la P y seleccionar un color diferente. Y de nuevo si hacemos clic en el campo vectorial podemos ver la línea de flujo desde un punto en particular. Y ahora tiene el campo vectorial donde el componente X es X al cuadrado menos Y al cuadrado menos 4 y el componente Y es 2C. Ingresamos M igual a X al cuadrado menos Y al cuadrado menos 4 tabulador M es igual a 2C, y recordamos graficar el nuevo campo vectorial que tenemos que presiona Enter esto se ve un poco desordenado cambiemos la escala dividiendo por 6 para acortar los vectores. Probemos 8. Y ahora tenemos un bonito gráfico del campo vectorial dado. De nuevo si hacemos clic en un punto. Podemos ver la línea de flujo desde ese punto. Y para el último campo vectorial. El componente X es el seno de la cantidad X más, Y y el componente Y es el coseno de la cantidad X menos Y, por lo tanto, ingresamos M igual. Seno de la cantidad X más Y. N es igual al coseno de la cantidad X menos Y ingrese, así que observe que aquí los vectores son muy cortos, cambiemos la escala B. Dividiendo por 8 2 dividiendo por probemos 4. Probemos 2. Ahora probemos 3, esto se ve bastante bien, así que tenemos que jugar con la escala, y el número de vectores a lo largo de los ejes X, Y para obtener el gráfico que desea. Y de nuevo aquí tenemos la línea de flujo desde un punto en particular. Espero que te haya resultado útil.